Hola a todas y a todos, muchas gracias por estar aquí. Soy María Liñán Ojeda, soy Che, que creo que me conocéis, la gente que me conoce, me conoce más por Che. Y, bueno, había pedido yo presentar la candidatura, al final la única, ¿no?, que se ha presentado en esta asamblea, ¿no? Encabeza una candidatura feminista, no solo porque entendemos el concepto feminismo, no solo porque el 50% sea de mujeres, sino porque las mujeres que tenemos son feministas, y también los hombres, ¿eh? Una candidatura joven y, como dice Félix Lambert, con experiencia. Una candidatura de activistas con presencia de distintos sectores, personas que nos hemos movido mucho tiempo por el sector de la cooperación, con una presencia muy importante de la participación ciudadana, de los movimientos vecinales. Una candidatura también donde las personas que la conformamos, pues, también participamos activamente de las distintas áreas que hay ahora mismo en Izquierda Unida, de las comisiones. Y, además, hemos intentado, hasta el final, que sea una candidatura que tuviese una representación importante de nuestra organización, ¿no?, de los partidos que la conforman, de las corrientes, de los grupos de discusión. Una candidatura que no habría sido posible, obviamente, sin las personas que han decidido formar parte de ella, pero que no habría sido de ninguna de las maneras posibles, sin la ayuda que he recibido de dos personas a las que sí que me gustaría hacer especial mención. Una de estas personas es Ana Alcobendas. Ella me ha ayudado un montón porque tiene muchísimo conocimiento de la organización, mucho más que yo, también lleva más tiempo. Conoce a Izquierda Unida, conoce el partido. Una persona que es activista, que coordina un área, ¿no?, en el comité local y que, además, me ha encauzado muy bien sobre las personas que podríamos… a las personas que podríamos llamar, incluso ordenar, ¿no?, esa lista. Y, bueno, sin la que… Perdón, estoy un poco nerviosa. Y sin la que, de ninguna de las maneras, podría haber yo conseguido conformarla y terminar la lista, de la que estamos muy, muy contentas. Y la segunda persona a la que me gustaría agradecer es a Juan Antonio. Antes no salí, cuando presentó su informe, porque, bueno, quería hablar ahora de él. Estoy tremendamente agradecida, no solamente porque se haya volcado también en la elaboración de la candidatura, sino porque nos ha demostrado en el tiempo que ha sido coordinador que es posible tener una organización abierta donde participemos, donde los militantes de base, que yo he sido militante de base, bueno, lo soy, ¿no?, hasta este momento me he sentido acogida, donde he podido participar, expresar mis ideas, ¿no?, a pesar de mi mal genio o, a veces, de mis formas, ¿no? Entonces, le agradezco doblemente eso, su ayuda y la apertura que ha hecho de esta organización. Ahora, si los compañeros y las compañeras quieren ir saliendo cuando yo les vaya nombrando, pues, como queráis, que no estáis obligados ni obligadas. O, al menos, no se hace un gesto si no podéis salir. Eso, como he dicho, esta lista y esta candidatura no sería posible, ¿no?, sin las personas que la conformamos, ¿no? Entonces, entre esas personas está Mariano, que, aparte de ser mi compañero de trabajo, que es una persona que le ha hecho mucho bien a esta organización. Intenta que, en la parte comunicativa, ¿no?, tengamos todo un poco más de orden, de organización, de darnos más presencia, ¿no?, en los medios, en las redes sociales. Es miembro del SAT y, bueno, un magnífico activista y compañero. Y al que le estoy muy agradecida, porque, además, sin dudarlo, dijo que sí desde el primer momento, ¿no? Ana Alcobenda, de la que ya he hablado, pero que sí que me gustaría destacar, que es coordinadora de Izquierda Unidad de Levante, que es responsable del área externa en el comité local y, además, es una persona activista que participa en las marchas por la dignidad y en distintos espacios y plataformas de la ciudad. Pascual, abogado, militante de la Asamblea Norte, ¿está ahí? Veo que nadie sale, pero, bueno, me dejáis aquí sola, ante el peligro. Bueno, Pascual, Pascual, Mariano, es que está el pobre, le toca trabajar, él no puede descansar. Bueno, Pascual, militante de Norte, abogado, también es responsable del área externa del comité local, antiguo dirigente de las juventudes comunistas aquí, además participaba a nivel estatal, ¿no? Era secretario de la Organización Estudiantil, y luego es activista de las marchas, activista estudiantil y participa en la Asociación de Vecinos de Baldolleros. Julia Prieto. Bueno, tengo que decir también que estoy muy contenta porque las juventudes comunistas, pues, quieren, bueno, forman parte de esta candidatura, además, vamos, a mí me apetecía mucho que fuese Julia, ¿no? Bueno, pues, Julia, que es miembro de la Juventud desde Córdoba, también a nivel nacional está en las luchas contra el patriarcado, y, bueno, feminista, creo que una de las palabras que mejor la definen es feminista, ¿no? Dani Ruiz, que no sé por estar. Dani, esto parece que estoy vendiendo, ¿no?, a la gente. Ahora, un desfile de moda, algo así, ¿no? Dani Ruiz es militante de base de Sur, participa activamente en el equipo de comunicación de Izquierda Unida, vamos, habéis visto, y además se destacó, lo destacó la Asamblea Norte, ¿no?, que la organización a nivel de comunicación, pues, ha dado un giro importante. Entonces, Dani es una de estas personas que han ayudado a que sea así, experto en redes sociales, bueno, uno de nuestros twi-star favoritos, tenía que decirlo, Prácedez, por fin. Bueno, Prácedez, todo lo que diga, bueno, la conocéis todos y todas, porque es imposible que estéis en esta organización sin conocerla, militante de base de centros, feminista, una de nuestras mayores activistas en el Foro por la Memoria, ha participado recientemente en el primer encuentro que hubo en Andaluz para la creación de la Plataforma Andaluza en defensa de la Plataforma Andaluza, perdón, por la República, ¿no? José Gordillo. José es secretario político del primero de mayo, está afiliado a Comisiones Obreras, al sector servicios y, además, bueno, sé que ya desde Comisiones Obreras lo están captando y dándole responsabilidades para que asuma dentro de ese sector, en el sindicato, pues un papel mucho más relevante, ¿no? Nuria Alvareda. Nuria es militante de Noroeste, es feminista, es una de las personas más representativas de la Asociación Mariam, participa muy activamente en el área de la mujer y, además, pertenece, y esto también nos hacía mucha ilusión, pertenece al espacio de reflexión y debate IUSI con más fuerza. Bueno, hemos creído todo el tiempo que era importante que todas las corrientes, espacios, como os he comentado antes, que existen a nivel de Córdoba, estuviesen representados en la candidatura, ¿no? Abraham Márquez, que es militante… Bueno, Abraham es militante de Levante, profesor de primaria, una de las personas también muy activas e inmersas en las luchas de la defensa de la educación pública, en las mareas, y también, como os he comentado antes, veréis que habrá mucha presencia, participa muy activamente en la Comisión de Comunicación. Toñi Pastor… Toñi también es una mujer feminista, participa también activamente, participa muy, muy activamente en la defensa… Abuela de Igualdad, bien, abuela de Igualdad… Como he dicho al principio, con experiencia, aquí hay gente con experiencia. Toñi participa, siempre ha estado muy implicada en la defensa de los derechos de las mujeres, también muy activa en la Asociación Marían y también muy activa en el área de Mujer de Izquierda Unida. ¿Salva, Salvador Fuentes? Bueno, Salva también es de los que no necesitan tanta presentación, él es coordinador de… bueno, es el secretario político de Izquierda Unida Córdoba Ciudad, él es coordinador del Partido Comunista… Bueno, no he terminado de decir la frase, del Partido Comunista. También es coordinador del Distrito Sur, está muy… bueno, una persona muy implicada en el movimiento vecinal en su distrito y también en otros sectores como la cooperación y la solidaridad, participa en el colectivo Solidaridad con Cuba, en la red de Solidaridad Popular, también muy inmerso y muy activo en el círculo cultural de los Juan XXIII. Ana Morales, ahí está. Ana milita también, bueno, ahora se milita con nosotros en centro. Bueno, ella participa activamente en Aleas, de hecho lo ha representado, ¿no?, Aleas en el Consejo Local en los últimos años, activista, ex-concejala, eso ya lo sabéis, una activista, lucha por los derechos del Sáhara, de Palestina, además viajando allí, de Cuba. Félix, ya queda poco… ¡Gambert! De Félix destacar, que no lo sabía yo hasta hace poco, que fue cofundador de comisiones obreras aquí en Córdoba y, bueno, ya ha sido durante toda su vida y ahora, aunque esté jubilado, lo sigue haciendo igualmente, dirigente del comercio, ¿no? Y prácticamente desde que se fundó participa muy, muy, muy activamente en la Asociación Cultural entre Quijote y Sancho. Patro. Patro es militante de norte, feminista, es una de las caras también visibles de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de las Mujeres. Ella coordina, lleva el área de relaciones con asociaciones y, bueno, pues una persona también muy implicada en todos los movimientos feministas y, bueno, también estamos muy contentas que forme parte de nuestra candidatura. Y luego, pues también tenemos a Juan Antonio, que cierra estos 16 miembros. Juan Antonio, que deja el listón muy alto. Sí, 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 bastante alto por lo que he dicho antes, también por, bueno, esa capacidad de diálogo que ha tenido todo el tiempo. Le conocemos bien, yo le agradezco de verdad enormemente su dedicación a la organización, su paciencia, porque este proceso se ha alargado en el tiempo con todas las elecciones que hemos ido teniendo, ¿no? Y, bueno, él ha sabido ahí mantenerse y no perder al menos la ilusión. Y, vamos, especialmente lo reitero porque a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo y quizás yo no habría dado este paso si no hubiese contado con su apoyo. Bueno, hasta aquí seríamos las 16 personas que serían miembros natos, pero tenemos también un listado igual de bueno de personas que serían suplentes y a las que también quiero invitar a que participen. Estas personas representan, como he dicho antes, distintos sectores de Córdoba, gente muy implicada en el movimiento vecinal, que a mí me gusta especialmente, me llama mucho la atención en Córdoba y esa capacidad que tiene el movimiento vecinal de cambiar cosas y también de espacios de participación, ¿no? Tenemos a Flor Argentina, que está en el Consejo Municipal de la Mujer. También en el Consejo del Movimiento Ciudadano, bueno, está todo el día dedicado a todos los espacios de participación y el movimiento vecinal. También, no lo voy a decir en orden, voy a agrupar por sectores. Paco Bellido, que, bueno, excusa su asistencia porque, bueno, tenía una cuestión familiar fuera, él ha sido presidente del Consejo de Distrito de Levante, actualmente es vicepresidente del Consejo de Distrito, presidente de su asociación de vecinos, ¿no? Y también una persona que, bueno, que formó parte de nuestra candidatura a las municipales del 2015 y, bueno, tras esa experiencia, él, pues, decidió participar más activamente en nuestra organización y, bueno, y está encantado de formar parte de este espacio. Miguel Peña. Os voy a ir, os nombro y hablo. Paqui Grande. Pedro Urbano. Ana Naranjo. Bárbara Arteche. Que me la veo. Ah, que está aquí, yo mirándome allá. Y Vicente Martínez. A los compañeros y compañeras que acabo de nombrar, os agradezco enormemente que participéis en esta candidatura. No ha sido fácil, esto nos va a llevar a reflexionar dentro de la organización ciertas cuestiones. Nos ha costado muchísimo trabajo encontrar mujeres que formen parte de la candidatura. Ana ya dijo antes el porcentaje de participación, ¿no?, de las mujeres en la asamblea. Ha sido lo más complicado. Por eso agradezco enormemente a todas las que, especialmente a las que habéis decidido que sí, a las personas que forman parte de la candidatura como suplentes. No es fácil llamar a alguien para que sea suplente y no…, miembro nato, porque…, bueno, entiendo, porque son personas que participan, porque todas y todas podríamos haber estado entre esas 16 o entre esas 25 personas. No hay nadie que sea mejor que la otra. Entonces, la verdad es que sí que os lo agradezco y, sobre todo, eso, que hayáis aceptado, aunque a priori parezca que pueda ser solamente como suplente. La idea que tendremos que compartir, los compañeros y compañeras, la idea que yo voy a proponer a este equipo de personas es, bueno, que trabajemos de manera coordinada, como ha hecho Juan Antonio, donde la coordinadora pueda hacer funciones de coordinadora, donde asumamos las responsabilidades de igual modo, un espacio de trabajo y de diálogo donde todo el mundo pueda opinar de la misma manera. Y, bueno, y no solamente nosotros y nosotras, sino si salimos elegidos para ser el próximo consejo local, la tónica será similar a la de Juan Antonio. Todo el mundo podrá participar y opinar y demás. Tenemos un trabajo importante por delante. Pedro ha dado algunas claves, ¿no? Necesitamos revitalizarnos, fortalecernos. Tenemos distritos que necesitan un fuerte empuje, variadas periféricas también. Me habría gustado, de verdad, contar con más miembros en la candidatura de variadas periféricas, pero de verdad que ha sido complicado y no ha sido posible. Me habría gustado que esto fuese una lista de 50 personas o más, porque se queda mucha gente importante, que me habría gustado mucho que formaran parte de esta aventura nueva, ¿no? Y nada, agradecer de verdad a todo el mundo. Es una candidatura con mucha ilusión. Para mí, de verdad que es un honor y un placer encabezarla. Creo que somos personas que nos encanta trabajar, que estamos trabajando, llevamos trabajando mucho tiempo, con muchas ganas, con mucha ilusión. Y nada, gracias y votadnos, por favor. Gracias. 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 Gracias.